Dime Señor, permíteme ir aquel tiempo, como dice tu palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, me han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Déjame verlas, ahora, al costado, al lado, donde quieras, lo sacas de leche, eliges, a Jesús en la barca, cuando el mar se puso bravo en la mitad del mar, cuando se descubrieron las olas, cruzas el mar rojo y conoces a Moisés en persona también. Puedes hablar con Moisés, o sea, esto no es una visión, vas a aparecer ahí, vas a estar vestida con ropa, o sea, tu cuerpo físico está acá, con tu espíritu lo van a vestir en el camino, lo van a vestir con otro cuerpo. En el sitio de la visión, ¿en qué lugar? En cuando están bautizando. ¿Bautizando en el guarda? Ven, 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 ya, al costado, ocupen todo el espacio que encuentran, más adelante, ven, elige el lugar, elige el lugar. ¿Por los amostros? ¿En qué parte? ¿Entendemos ustedes? Así. ¿Van a cruzarlos? ¿Saben por qué lloran? Porque su espíritu está conectado con su cuerpo. Ya van a entender alguna cosita más complicada. ¿Entendemos? Aquí. Al rincón. Ahí está. Ahí no. Ahí no toques su brazo. No toques su brazo. No toques su brazo, no toques. No toques su brazo. Ahí. Al lugar. Cruzar al mar. Eso es fuerte, ¿eh? ¿Qué es eso? En la Biblia Un lugar en la Biblia No sé qué será pasión La crucifixión La crucifixión Ahí Elías Elías ¿Quién le toca a vos? Acá toca Para este lado No le toca No le toca No le toca a vos ¿Por qué se mira? ¿Por qué se mira? La crucifixión Todos piden Necesita vaya otro difícil Cuando resucitó Cuando el ángel Se sienta sobre las piernas Cuando resucitó Cuando resucitó Cuando resucitó Ahí hay Ahí hay Ahí hay La resurrección La resurrección Para el que vea En alguna sanidad Es de la Biblia El paralítico Lo bajan por el techo Elías Necesita Al hijo de la viuda Ya Ya Más atrás Más atrás Más atrás Saca los Más atrás Saca No, 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 no. Es Susana, esa mujer con flujo de sangre. Es Susana, es Susana, es Susana, es Susana. 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 Es Susana, es Susana.